Yepa, Yepa, Yepa PCMP Portafolio 0026 Me deslizo si no ocupas la acera Y una vida si pudo que sea la primera Pero es la primera que se narra Si necesitas rapear un melodrama Grámamelo, grámamelo Que seguro yo el rollo, pero Y evidencia no dejo Tensión normal frente al espejo Como iba aquí todo es parejo Para la vibra mejor de lejos Es la razón por la cual ya no traigo Que conoce el gorero, traigo No acto todo más que le traigo Eres profeta, solo dodo grito Sobre un instrumental, me directo a mi stand Si buscas algo de rap, comienza a entrenar Profeta Iniciada te explica, traiga y abrigo Las palabras, no sé porcarla Donde se calienta que alcanza Y no es holanda, pero como si lo fuera No lo digo por nadie, me pico más maletas Ni que se vaya el mal, lejos de esta ciudad Junto con personas que les motiva El traicionar es poco y en cualquier lugar Es la diferencia y ayudo la pista En mi escuadrón, antes de mi ciudad Visita el aire a los boleros de la ciudad ¡Ale! 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 ¡Ale!